Sí, tenemos una actividad para todas las madres espirituales, religiosas de nuestra ciudad, de todas las instituciones, católicas, evangélicas, adventistas, de todas las religiones. Están hoy invitadas, convocadas. Se va a hacer una entrega de certificados a cada una de ellas que han cumplido más de 30 años de servicio en nuestra ciudad. Y también hay tres placas de oro por 50 años de servicio también realizados pastores en nuestra ciudad. Así que tenemos esa convocatoria. Son más de 35 personas que recibirán ese certificado hoy en el Centro Cultural a partir de las 19 horas. Además habrán actos, obras de teatro, cantos. Y también tendremos la invitación de una oradora que está viniendo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Una persona muy reconocida, del Torre Reconocimiento allá en Buenos Aires. Es una pastora que estará ministrando y estará dando una palabra de bendición a cada madre. Está abierto a todo público. No solamente a las mamás, sino que los padres, los esposos también, los hijos pueden acompañar. Ya que haremos entrega de este reconocimiento tan hermoso y de su loable labor que realizaron durante tantos años y su merecido trabajo.